¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy les traigo una reseña. La semana pasada les traje una reseña de una base sumamente económica, que es esta de acá, la Revlon Illuminance Skin Caring Foundation. Si no vieron esta reseña, chicas, les sugiero que la vayan a ver porque la verdad, esta es una, para mí, es la mejor base del 2023 drugstore o de precio económico de lo que va del año. Es espectacular. Así que el día de hoy vamos a hacer una reseña de una base mucho más cara. Esta es una base de 60 dólares. Y estoy hablando de la Ambient Soft Glow Foundation de la marca Hourglass. Estuve justamente viendo algunas reseñas por YouTube y la verdad que algunas reseñas me dejaron gratamente sorprendido y otras me dejaron un poco confundido. No sabía si realmente comprar la base porque debo decir que es una base cara. Cuesta 60 dólares, ¿ok? No es nada económica. Y la verdad que gastar dinero en una base no económica de 60 dólares que no me va a gustar, que solamente la voy a utilizar para una reseña aquí en YouTube, dije, tengo que pensarlo bien. Pero la verdad que me llamó mucho la atención porque sentí que las reseñas de las otras personas fueron como que muy polarizadas, ¿no? Entonces dije, ok, voy a hacer la reseña de esta base. Finalmente la compré, la compré en Sephora. Vamos a hablar un poquito de los componentes y por qué también. Bueno, Hourglass es una marca cara. Ya de por sí es una marca de súper alta gama, ¿no? Finalmente me decidí por comprarla porque me llamó mucho la atención. Yo tengo productos de Hourglass y siento que Hourglass es una marca, como les digo, de alta gama que para mí muchas veces es hit or miss. O son muy buenos productos o es como meh, ¿ok? Pero la línea Ambient Lighting, que es de esta misma línea, de esta base, me gusta mucho. Me gustan mucho los polvos compactos que tienen un concepto como de piel que brilla, pero desde adentro. No se ve grasosa, supuestamente la piel. Todo es una línea como que glow from within, como que tu piel tiene este glow de piel joven sin verse metálica ni escarchada y mucho menos pues muy empolvada, ¿no? Entonces dije, ¿saben qué? La voy a comprar, le voy a dar una chance. Entonces, para hacer esta reseña lo más, lo más justa posible, a mí personalmente no me gusta hacer primeras impresiones porque siento que las primeras impresiones no son muy justas muchas veces para las marcas, ¿ok? Me gusta probarla un poquito más. Así que esta base me llegó más o menos hace una semana y esta es la cuarta vez que la voy a usar. Yo les voy a ir explicando lo que he sentido con el pasar de los días, mi experiencia, mientras me las voy aplicando y todo, ¿ok? Vamos a hablar primero un poquito, bueno, del precio. 58 dólares con tax sale como en 62 dólares, ¿ok? Esto es en Estados Unidos. Si la vas a comprar fuera de Estados Unidos, vas a pagar bastante más. Ah, chicas, quería contarles algo. Si me sienten un poquito como apagado, un poquito así como medio con la energía un poco baja, es porque ando bastante triste, ando un poco triste, un poco decaído. Tengo a un súper, súper amigo que es como prácticamente mi hermano, que no está pasando por un buen momento de salud. La cosa es un poco grave y la verdad que me tiene un poquito bajo. Ustedes saben que yo no creo en religiones, ni en Dios, ni en esas cosas, pero creo mucho en la energía de la gente, sí creo en la energía de la gente. Así que les pido, por favor, que si creen en la energía, le manden a mi amigo, él se llama Cris, Cristian, le manden un fuerte cariño y mucha buena energía para que pueda salir de esta. Así que, por favor, se los pido, ¿ok? Gracias. Ok, vamos a empezar primero por los tonos, ¿ok? Los tonos de la base. Tienen 32 tonos disponibles, ¿ok? Tienen 32 tonos disponibles, lo cual está bastante bien, bastante bien. No digo que sea poco, pero para una base tan cara, de tan alta gama, yo hubiera esperado por lo menos unos 50 tonos, ¿no? Siento que faltan algunos tonos de pieles oscuras, pero está bien. Ahora, yo escogí el tono 4.5, les voy a leer lo que dice el 4.5. 4.5 es light, yo soy light, with cool undertones, o sea, con su tono frío. Yo soy como más tirando, dependiendo del año, estamos aquí en verano con calor, así que es perfecto para una reseña de base, chicas. Pero, a ver, yo soy como un poco más neutral, tirando a frío en invierno. En invierno soy súper frío. En verano me pongo un poquito más cálido, pero no llego a ser cálido. Así que siento que esta base, escoger el cool undertone me pareció bastante bien. Ahora, el swatch que vi de 4.5 en la página web de Sephora, yo lo vi medio durazno, lo vi como medio naranjoso, lo cual me llamó mucho la atención, pero dije, ok, la voy a comprar igual porque la descripción es mi piel. Así que decidí comprarla y debo decir que la chunté. La chunté en el tono, pero me costó un montón entre decidirme por esa o por la número 3, que es Fair con Neutral Undertones, con subtonos neutrales. Pero cuando la vi, la vi extremadamente amarilla también en la página y dije, oh no, no voy a permitir que me pase. Cuando miro para acá es porque tengo acá la computadora. Es por eso. Ok, así que me fui por la 4.5. Vamos a hablar de empaque, ok. La base viene con esta caja clásico de Hourglass, clásico, con este color bronce, muy bonito, medio cromada, ven, en letras doradas. Bastante minimalista, pero muy bonita. El pomo o el empaque es vidrio, como pueden ver. La tapa es del mismo color que la caja y es cromada, como pueden ver. Y el vidrio es como pavonado, como que fuera arenoso, ¿no? Me encanta porque es difícil que se te resbale de las manos. Me gusta eso porque siento que cuando lo agarro, sobre todo cuando es vidrio, es menos difícil que se te resbale. A diferencia de la Revlon, que es de vidrio normal, que ya se me ha resbalado un par de veces y ustedes saben, vidrio, si se cae, perdieron sus 60 dólares. Ahora, la tapa cromada, preciosa. La abrimos y tiene toda la parte del dispensador también cromada y muy bonita. Debo decir que el dispensador me encanta, ¿saben por qué? Porque te permite sacar la cantidad que tú quieres. No es de ese tipo de dispensadores que aprietas y te sale un montón o quieres sacar un poquito y igual sale un montón. No, esta tú puedes graduar la cantidad que quieres sacar. Así que, empaque 20 puntos me encanta, a pesar de que no soy tan fan del vidrio porque pesa, sobre todo si eres maquilladora profesional y vas a llevar estas bases en tu kit, tu kit va a pesar un huevo y la mitad del otro. Pero bueno, es una linda base, es lujosa, ¿no? El empaque se ve lujoso, pero se ve minimalista, lo cual me gustó un montón. Ahora, habiendo cubierto eso, viene una onza fluida o 30 ml, que es lo que viene en la mayoría de bases. La Revlon viene igual, ¿no? 30 ml, sí, una onza fluida, que es lo estándar. Ahora, vamos a ver las características de la base. Es una fórmula vegana, es de larga duración, tiene un acabado natural, es de cobertura media, es formato líquido y es libre de crueldad animal. No sabía, la verdad, sinceramente, no consumo mucho de Hourglass, tengo algunas cosas, pero no sabían que eran primero cruelty free y no sabían que tenían productos veganos. Alucinante. Ok, esta base ha salido, además, en conjunto con un pincel o una brocha de aplicación que cuesta 50 dólares, que son de cerdas sintéticas, se las voy a poner en pantalla. No la compré porque tengo brochas muy similares, muy similares, pero lo que sí dice acá es que ellos recomiendan aplicarla con brocha y no tanto con esponja, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. La primera vez que me la puse, me la puse con esponja y la segunda vez fue con brocha y debo decir que sí, que con brocha la siento más maniobrable porque es una base de cobertura media, pero yo creo que esta base, en verdad, fuera de bromas, podría llegar a ser cobertura full. Si pones una segunda capa, ojo, cobertura full dependiendo en qué estado esté tu piel, qué tanto tengas que cubrir, si tienes muchas manchas o tienes marcas de acné o muchas pecas o lo que quieras cubrir, en verdad, rojeces, rosácea, lo que sea, quizás vayas a necesitar más cantidad. Como pueden ver, yo no tengo muchas manchas, no tengo tantas decoloraciones, no estoy durmiendo bien hace semanas, chicas, así que estoy con unas ojeras terribles, eso sí, pero eso lo va hoy día a solucionar el corrector que no tiene nada que ver con la marca Hourglass, aunque Hourglass ha sacado el corrector que hace Match con esta fórmula, que ya lo compré, está en camino, pero ese va a tener que hacer una reseña aparte, ¿ok? Hubiera sido genial hacer la reseña utilizando el mismo corrector, pero no se pudo, así que, bueno, no todo se puede en la vida, chicas. Ok, les voy a leer un poquito sobre este producto, se supone, está en inglés, así que voy a tratar de traducir en inglés. ¿Qué es lo que es? Es una base que no pesa, o sea, es muy ligera en formato líquido que te da una cobertura construible con cobertura media y que tiene light diffusing effects hasta por 16 horas, o sea, te da como un efecto soft focus, ¿no? No es excesivamente mate, no es excesivamente glowy, ni grasosa, ni brillante. Es como un híbrido y como un intermedio y estoy 100% de acuerdo. Bueno, como dice acá, cobertura media, acabado natural, acá estoy en desacuerdo. No siento que sea un acabado natural, no es de esas bases, por ejemplo, como esta Revlon. Discúlpenme que les hable de la Revlon, pero es que me encanta esta. Esta sí es súper natural. Yo no siento que esta tenga un acabado 100% natural. Yo siento que esta base tiene una textura como que te cubre un poco los poros, no te da un efecto soft focus, te deja una piel muy bonita, muy aterciopelada, como una piel de durazno. Pero se ve. Yo la veo en la piel. Claro que dependiendo qué tanta cantidad pongas, ¿no? Si quieres una full cobertura se va a notar. Si quieres una cobertura ligera no se va a notar tanto. Pero yo sí personalmente siento que es una base que no es considerable natural. No, indetectable como que vas a pasar piola la luz del día y te van a decir oye, qué linda tu piel. No, te van a decir qué linda tu base. Desde ya, ok. Y eso me jode un poco porque para 60 dólares yo espero que esta base no solo me despierta en las mañanas, sino me prepare el desayuno y de repente en las noches me cante una canción de cuna para dormir. Pero no. Ok, discúlpeme que les acabo de reventar su globito. Ok, los highlights de esta base. Tiene pigmentos difusores de la luz. Que sí estoy de acuerdo porque siento, como les digo, que es un híbrido que no es ni tan mate ni tan glowy. No tiene pigmentos de glitter, ni escarcha, ni perla, ni nada de eso que se te va a ver pues como muy metálico. No. Yo más bien diría que esta base al principio cuando uno la pone es bastante mate. Vas a decir, uu, 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 ok. Esto es súper mate. Pero con el pasar de las horas mejora un poquito más la apariencia, ¿no? Tienen esferas que te hacen como un efecto blur en la piel. Muy parecida a la base blur de Bear With Me de NYX. Que tengo una reseña de esa base. Se la voy a poner ahí arriba por si se la perdieron. Esa es una excelente base. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas. No es para todo tipo de piel. Pero si quieren saber un poco más de esa base se las dejo ahí arriba para que la vayan a ver. Me dio un vibe muy parecido a la base blur de NYX. Por estas esferas que hacen que rellenen un poquito tus líneas de expresión y sobre todo tus poros. Tiene extracto de té verde, o perdón, té blanco. Tiene vitamina E y muchos antioxidantes. Entonces estamos hablando que tiene un poquito de skin care o cuidado para la piel. Aparte de ser maquillaje. Algo que está muy de moda, ¿no? Ahorita en el mundo de la belleza. Incluir skin care o productos o ingredientes activos de belleza para tu piel. Del cuidado de la piel dentro de tu maquillaje. Está muy de moda. Ok, libre de parabenos, cosa que me parece una estupidez. Contiene menos de una onza de fragancia sintética. Cosa que recién lo estoy leyendo y les confieso la verdad no huele a nada. Les digo, no huele, no tiene olor. Es alucinante, no tiene nada de olor. Como ya les dije, es vegana, es libre de gluten y libre de crueldad animal. Algo más que debes saber de esta base nos dice Sephora. Es parte de la Ambient Light Collection. Así que esta base está una vez más. Es un poco repetitivo, chicas. Está enriquecido con esferas que hacen este efecto blur, que difuminan tus poros y bla, bla, bla. Ok, vamos a dejar un poquito de eso. Pero bueno, tiene vitamina E, como les dije, antioxidantes y té blanco. Perfecto. Vamos a empezar con la aplicación de la base, ¿ok? Dice que hay que utilizar del tamaño de una albergita. Si no sabes lo que es una albergita, Google, ¿ok? Un pea size. Ah, me estaba olvidando porque eso es súper importante. Es lo que te pones en la piel antes. Porque todo lo que te pongas en la piel antes va a repercutir con el acabado final. Y finalmente con la durabilidad de la base. Es una base de larga duración, supuestamente nos está diciendo Sephora. Y Hourglass. Lo primero, me lavo la cara en las mañanas y utilizo mi One 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 Skin. Este es un tónico. Es una esencia antioxidante que es muy buena, que hidrata la piel. Luego me pongo este de la marca MAC. Este es el Hyper Real Serumizer, que es espectacular. Esta línea de MAC está diseñada para ser utilizada con maquillaje y sin maquillaje. Es skin care, pero no interfiere en la aplicación de tu maquillaje. Cosa que es fantástica, chicas. Si quieren una reseña de esta nueva línea de MAC, háganmelo saber. Una vez que ese serum penetra bien mi piel, me doy un poquito más de hidratación. Porque acuérdense que soy una persona de 51 años. Cumplo 52 al 24 de mayo. Así que mi piel es considerada madura. Mi piel es mixta, a muy grasa en la zona T y normal a los laterales. Coloqué la siguiente crema de MAC. Esta es la MAC Hyper Real Skin Canvas, que te da como un boost de extra hidratación. Que la uso únicamente bajo los ojos, como contorno de ojos. Y un poquito en los laterales y en el cuello. No en la zona T. ¿Ok? Y por último, paso crucial. Bloqueador solar. Yo utilizo el La Roche-Cosay Antelio 50 Inmune 400 en fluido. Esta me funciona con todas las bases de maquillaje. No se me crea efecto que se te pela. Porque muchas veces el skin care que ponemos, a la hora que ponemos la base y la trabajamos en la piel. La base se sale, se pela, se hace como carquita y al final nada sirve. Con este bloqueador solar me funciona con todas las bases y siento que con esta base también. Voy a pedirle a Yume que haga un pequeño close-up para que puedan ver mi piel un poquito más cerca y vean cómo se aplica. Ok chicas, acá como pueden ver, bastante cerca. Esta es mi piel, skin care ya aplicado. Vamos a aplicar la base. Ok, se supone que debes aplicar un P-Size, que es del tamaño de una albergita. Que es lo que vamos a hacer. Lo voy a poner en el dorso de la mano. Ahí está. Ok, no sé si lo pueden ver. Y yo no compré la brocha porque la verdad, chicas, me pareció carísima y tengo cosas muy parecidas y creo que más cómodas. Yo voy a utilizar esta brocha que es la Pro Foundation número 47 de Sephora. Que me encanta porque es chiquita. Yo no tengo mucho espacio en las sienes, ¿ven? Entonces es perfecta, mi cara es pequeña, entonces con una brocha muy grande siento que me mancharía hasta las cejas, el bigote, la barba y no es lo que planeo hacer. Lo que voy a hacer, pero vean antes, la consistencia de la base es bastante gruesa, es bien thick, vean que no corre casi nada. Y vamos a ponerla un dot en la frente. Vean el color, es amarilla cuando lo aplico. Ustedes dicen, este no es tu color Martín y definitivamente debo decir que cuando me la puse dije, ¡Una madre! 60 dólares para una base que no me va a funcionar. Este es un piece size y lo voy a poner inclusive en el cuello porque me salen como un poquito de pelitos encarnados en esa zona. Ok. Y en el entrecejo. Y voy a empezar a distribuir la base. La manera como esta base aplica, chicas, es bien alucinante porque si bien es cierto, tiene un acabado medio mate, semi luminosito, eso de que la piel te brilla desde adentro y etcétera, etcétera, es verdad, pero se seca rápido. Así que tienen que ser rápidos para aplicar este producto. No se pueden demorar mucho, lo voy a aplicar inclusive en los párpados, ¿ok? Si la dejan reposar mucho rato en la piel, lamentablemente no les va a correr con mucha facilidad. No es una base extremadamente fácil de aplicar, pero tampoco les voy a decir que es una base que se aplica, que hay que ser pues Spide González. Vean. Yo creo que el color dentro de todo, para verano, me da un color bastante bonito que me despega un poco del fondo de la pared de la casa de Yume. Por si acaso estamos en la casa de Yume, hace menos calor que en mi casa y no tengo que mover todas mis luces porque mi estudio de maquillaje hubo un incendio, chicas. Si no han visto ese video, es un story time, se los voy a dejar ahí arriba para que lo vayan a ver. Porque la verdad que ha sido toda una experiencia sentir que mi maquillaje se quemaba y todo eso. Vayan a ver la historia. Pero bueno, esta es la aplicación. Lo que voy a hacer ahora, es ahora sí pasar una esponja, pero muy, muy seca. No la voy a humedecer, ¿ok? Seca porque no es para aplicar, es solo para que se lleve un poquito del exceso del producto. Entonces, ahí, como pueden ver, es una aplicación con un pump. Eso es lo que hemos logrado con un pump. Ahora, si ven mi cuello, el color no es exactamente mi color, pero les debo decir algo, no me molesta para nada el color. Vean qué bonito. Siento que cuando recién la aplicas, efectivamente te da un efecto de blur a los poros y es bastante más mate que su efecto final. ¿Ok? Cuando recién la aplicas, dices, oh my gosh, esta base es súper mate. Y cuando va secando en la piel, seca como a un 80%. No queda excesivamente húmeda. Por ejemplo, como la Revlon, que sí hay que sellarla con polvo sí o sí. Entonces, les voy a decir un poco mi experiencia con esta base, con esas cuatro veces. Esta es la cuarta vez, ¿no? Que la he utilizado. La primera, en todas las veces que la he utilizado, la he utilizado con este skin care o preparación para la piel. Así que es apropiado, ¿no? Entonces, yo teniendo piel mixta a muy grasosa en la zona T y estando ahorita en verano, tengo que decir que el primer día que la apliqué, la usé solamente como por tres horas. Me la apliqué, vi y dije, ok, esto no es luminoso. Esto es bastante mate. Es más, me hizo acordar inicialmente a la base de Fenty Beauty, ¿no? La primera de Fenty, la súper mate, pero no tan seca, ¿ok? Ese es un poquito menos seca. Pero después de un par de horas me vi en el espejo y vi que mi piel tenía un pequeño glow muy, muy bonito. Tengo que decir que ese día, el primer día que me la puse, me encantó. Dije, oh my gosh, a pesar de que el color es un poquito off y no es mi color, me encantó el efecto que le da. Y siento que es una linda base para filmar y para fotografía porque en cámara siento que se ve preciosa. Efectivamente, te borra poros, te da un efecto aterciopelado en la piel sin llegar a ser extremadamente reseca. Ese día, como les digo, la usé por cuatro horas, me la lavé y en cuatro horas la piel se veía espectacular. La verdad que me encantó. Voy a aplicar ahorita una segunda capa, pero vean como les digo que uno puede graduar la cantidad que sale. Estoy poniendo una cuarta parte, ¿ok? Y lo voy a poner donde siento yo que necesito quizás un poquito más de cobertura de poros, sobre todo de poros. Y esta vez no voy a frotar, esta vez voy a topicar. Así. Y ustedes van a ver levemente la diferencia en mis poros, definitivamente. Haciendo esta moción o este movimiento con la brocha, va a hacer que la base cubra más tus poros, inclusive. La segunda vez que me la puse, chicas, me la dejé aproximadamente 10 horas. Y debo decir algo, a la cuarta hora se veía igual de linda que la primera aplicación. Pero debo decir que como a la hora número 6, ya sentía que mi piel, que es mixta, pero bien grasosa en la zona T, la base se comenzó a diluir en el centro de mi nariz. No por los lentes que uso, porque yo uso lentes. Igual cuando me pongo los lentes y me los quito, siempre tengo un hueco, sea cual sea la base de maquillaje, chicas. Siempre, siempre voy a tener ese problema. Creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, como les digo, a partir de la hora más o menos 10, vi que en mi nariz y en los laterales de la nariz, ya esta base se estaba comenzando a diluir. O sea, la grasa natural de tu piel la comienza a separar y se comienza a salir. Cuando comencé a tocar mi nariz, no es como ahorita, que siento que no transfiere, ¿no? Ahorita si yo toco, no transfiere. Pero después de 10 horas, chicas, yo tocaba mi zona T y toda la base la tenía en los dedos y tenía parches de que ya se había salido. Entonces, si ustedes consideran que una base de 10 horas, o sea, de 10 horas de duración en ese estado es de larga duración, yo no. Yo he probado bases de 14 horas, por 14 horas, que duran intactas. La arreglo. Ok, entonces, sí me desilusionó porque dije, pucha, ¿cómo sería esta base con 16 horas de uso? Que es lo que la voy a usar el día de hoy, para que ustedes lo vean al final del video. Una vez más, estamos con 28, 30 grados, hace calor, entonces es perfecto porque mi piel va a comenzar a botar un poquito más de grasa y ustedes van a poder, mis chicas de piel grasa, van a poder tener una idea si van a poder utilizar esta base o no. Es una base muy extraña y les voy a decir por qué. Porque cuando recién la aplicas, como ahorita, yo cuando la toco digo, oigan, esta base sirve perfecto para pieles grasas. Sin embargo, no para pieles secas. Y mientras van pasando las horas, mi idea sobre esta base cambia absolutamente y digo, ok, ok, esta base es como para piel mixta. Piel mixta, oh my gosh, perfecto. Pero mientras van pasando las horas, digo, ok, depende qué piel mixta. Porque si tienes piel mixta tirando a grasa como la mía, no te va a durar. Lo que sí tengo que decir de esta base, que es muy bonita al inicio y por las primeras 4, 5, inclusive hasta 6 horas, se ve bella, chicas, bella. Les voy a poner durante, mientras les estoy hablando, imágenes y unos tags en la imagen de cuántas horas llevo puesta la base para que ustedes vayan viendo el glow y con luz natural. Yo siento que a las 10 horas, al marco de las 10 horas, se ve excesivamente grasosa para mí, sobre todo en la zona T. Y como les digo, se sale. Es verdad que uno puede retocar las bases en el transcurso del día. Pero si voy a hacer una reseña, no quiero estar retocando. Quiero que la base dure como es. Pero lo que sí les puedo decir, si les gusta esta base y quieren comprarla, sí les aconsejo que si tienen piel mixta a grasa, la retoquen, ok. Yo voy a aplicar los RCMA Translucent Powders. Estos son los nuevos de RCMA. Los probé el día de ayer y me gustaron bastante porque estos, a diferencia de los originales, no hacen flashback. Yo siento que si tienes piel seca, no sellarla es un golazo porque inmediatamente va a secar en tu piel y se va a ver más bonita todavía. Pero si tienes piel grasa, sí recomiendo que seguen con un poco de polvo. No me he puesto corrector. Estoy en la luna ahorita, chicas. Así que ya vengo. Voy a usar el de Rare Beauty. Voy a poner mi corrector para tapar un poquito de ojeras y ya regreso. Ok, chicas. Así es como se ve con corrector. La verdad que se ve mucho más perfecta la piel. Debo decir, amo este corrector de Rare Beauty. Yo creo que es como para pieles mixtas a un poquito secas. Funciona fabuloso. Me gusta un montón. Ok, vamos a usar el polvo de RCMA. Como les decía, es el nuevo polvo de RCMA. Es como reformulado. Y tengo este pincelito de la marca Hourglass, que tiene lados. Tienes el lado pequeño y el lado más grande. Como este para sellar corrector y este para sellar el resto de tu rostro. Voy a sellarlo con poquito polvo. Primero empezando la parte baja de los ojos. Ok. Siempre me gusta sellar mi corrector para durabilidad y que no se formen pliegues ni nada de eso. Inclusive en el párpado. Y sellamos bien. Voy a sellar con un extra de polvo. Donde yo siento que tengo más poros y mis líneas de expresión para que no se marquen. Y con la brocha, con el lado más grande, voy a tomar un poco de extra polvo. Vamos a sellar el resto. Yo no siento que esta base necesite demasiado polvo. A no ser que seas extremadamente grasosa. Inicialmente, cuando ustedes le pongan polvo, van a decir, oh my gosh, se ve súper mate. Súper mate. Pero chicas, no. Van pasando las horas y la piel se va viendo cada vez más linda. Como les digo, hasta la hora 5, hasta la hora 6, probablemente hasta la hora 7, nada más. Ok. Esa es la aplicación con polvo. Quiero que lo vean. Como pueden ver, le ha bajado un poco al brillo. Le ha bajado un poco al glow. Pero se sigue viendo muy bonita. Es un efecto, como se dice, flawless. ¿No? Es un efecto de piel de durazno, hermoso. Te cubre poros. Veanlo. Se ve muy, muy bonita. Tengo que reconocerlo. Lo que voy a hacer a partir de ahora es, me voy a revisar pestañas, voy a poner una máscara de pestañas y voy a filmar unos 3 videos más con Yume. Así que tengo como para 5 horas más aquí en la casa de Yume que se le ha invadido. Y en 5 horas regreso para que ustedes vean cómo se va viendo esto. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo base en la nariz. Ni a los costados. Los brillos han comenzado a entrar pero nada muy... Nada muy intenso. Lo que sí me he dado cuenta, chicas, es que me marca líneas de expresión. Me marca mucho y vean. Vean acá cómo me ha marcado esta. La mayoría de bases me hace eso, ¿ok? Pero hay bases que no. Y esta me la marca un poquito. Ahí la pongo un poquito más atrás para que puedan verla. Sí, mi nariz prácticamente ya se salió toda. Pero el resto de la base está bastante bien para 10 horas. Y acá los lentes, miren. Los dos huecazos de los lentes. O sea, no es intransferible, ¿no? Miren. Ok, me la voy a dejar dos horas más. Y les voy a explicar un poquito para quién o para qué podría servir bien esta base. Ok, chicas, al final me la dejé cuatro horas más. Estoy editando unos videos. Hace un calor en Lima insoportable. Les voy a enseñar, espérenme. Morita. Hola hijita hermosa. Estoy acá con Morita ya en mi cama. Como pueden ver, tengo el ventilador a full. Tengo el aire acondicionado, pero ella no soporta el aire acondicionado. ¿No, mi amor? No soporta el aire acondicionado. Entonces, prefiero poner el ventilador, pero para que vean el calor. Y tengo las ventanas abiertas. Ok, chicas. Como pueden ver, los brillos. ¿No? La nariz ya no existe. Ahora, si yo me toco. Vean cómo se sale toda la base. Miren. ¿Ven? Se sale toda la base. El corrector de Rare Beauty sigue intacto, chicas. Ese corrector me encanta, pero miren. ¿Ven? Entonces... Ok. Vamos a hablar, como digo yo, a calzón quitado. ¿Ok? Ah, y el tema de que cubre los poros. Ya para este punto, soy una bola de grasa. ¿No? Pero me voy a sentar ahí en mi cama y les voy a explicar un poquito para quién creo yo sirve bien esta base. ¿Ok? Esperen, ¿saben qué? Voy a agarrar un papel. No voy a frotar. ¿Ok? Solamente voy a hacer como un blot. A ver si puedo retirar un poco de los brillos. A ver si se ve mejor. Pero vean, chicas. Se sale todo... Ni siquiera he frotado. Vean acá. Todo cakey. ¿Saben qué? Estoy con el modo cine, que es como medio blur. Déjame que cambio eso. ¿Ok? Ahora sí ya está mejor. Vean. Oh my gosh. No, esto es... Too much. Pero bueno, vamos a hablar. Ok. ¿Para qué es... ¿Para quién creo yo sirve esta base de maquillaje? Definitivamente esta base de maquillaje es muy rara, chicas. Porque cuando ni bien la pones, dices... Ok, esto es para pieles grasas. Van pasando las horas y dices... Ok, no. Esto es para piel mixta. Van pasando más las horas y dices... Ok, esto es para pieles secas. Pero hay ciertas zonas donde yo siento que se ve como craquelada. Ven acá. Que en una piel seca eso sería terrible. Se vería como arenosa en la piel. Entonces, ¿para quién sirve esta base? Yo creo que para todo tipo de piel. En todo tipo de piel se va a ver terrible. Conforme van pasando las horas. Ojo, no me malinterpreten. Es una hermosa base para unas 5 o 6 horas. Ok. 7 o 8 horas ya comienza a deteriorarse. Entonces, lo que nos dice Hourglass, que es una base de larga duración. Yo, personalmente, no creo que eso sea una base de larga duración. Si ellos consideran que 7 horas es larga duración, yo no. Porque ya les digo que he probado bases con mucho mejor duración a una duración de 16 horas. Y no es el caso. Con esta luz, que estoy un poco más alejado, pasa piolaza. O sea, pasa súper piola. Pero vean, si me acerco a la luz, van a poder ver dónde falta. O sea, dónde ya se me ha salido la base. Entonces, no, no, no. Definitivamente no. ¿Me voy a comprar más tonos? No creo, chicas. Como les digo, es una base que inicialmente ustedes la ponen. Se ve hermosa. Parece que se hubieran puesto un efecto blur en la piel. Pero, si te gusta este efecto blur que te cubra los poros. Que te deje como una pátina aterciopelada en la piel. Yo les recomiendo mucho más. Y es mucho más barata. Y viene una gran cantidad de tonos. La NYX Bear With Me Blur Foundation. Se la lleva de encuentro. Esta base cuesta 60 dólares. La NYX creo que cuesta 14 o 15 dólares por ahí. Es lo que yo les recomendaría. Pero realmente esta base me ha desilusionado un montón. Como les dije, me he comprado los correctores. Vamos a ver cómo resultan esos correctores. Ahora tengo un poquito de miedo. Porque me he gastado un huevo de plata en los correctores. Que no son nada baratos. Aunque he comprado las mini tallas. ¿No? Porque las mini tallas. Cuando yo no conozco el producto. Prefiero comprar una mini talla. Si hubiera habido una mini talla de esta base. Definitivamente lo hubiese comprado. Pero chicas, no soporto más la base en la cara. Me la quiero sacar ya. Así que esas son mis impresiones. Mis conclusiones de esta base. Si la han probado. Si no la han probado. Si la han probado. Espero me dejen sus comentarios. Y me digan qué les pareció. Y comenten qué tipo de piel tienen. Para poder tener una mejor idea. ¿Ok? Porque todas las pieles, chicas, son diferentes. Se están moviendo un poco, chicas. Es porque tengo el celular con una sola mano. Y pues, me tiembla la mano. Pero nada. Espero les haya gustado esta reseña, chicas. Tan larga. Han sido creo que 14 horas o 15 horas de aplicación. Así que ya lo saben. Si quieren gastar los 60 dólares y correrse el riesgo. Acá está mi reseña. No es una reseña pagada. Para nada. Ustedes ya conocen cómo soy. Y nada. Espero les haya gustado. Espero les haya sido útil. Dejen su like. No se olviden. Dejen su comentario. No olviden de decir qué tipo de piel tienen. Y cómo les duró esta base. Ahora sí. Me voy a dormir. Me voy a sacar toda esta cosa. Me voy a poner mi skin care. Y me voy a dormir. Les mando un beso enorme. Y nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Bye, bye.